A saludar y a felicitar al eterno, al campeón, al Gurí Omar Martínez. ¿Cómo te va, Gurí? Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que contento, feliz por haber hecho el 1. Si bien la diferencia con el resto es... estamos todos muy apretados y me toca disfrutarlo con la mínima diferencia. Y bueno, a trabajar, a pensar en mañana que tenemos una gran posibilidad. Una vuelta rápida. ¿Y después qué queda para evolucionar, mejorar, pensando en mañana según lo he evaluado hoy, Gurí? Una vuelta ideal, aprovechando la succión también. Y después intenté otra, pero ya me había quedado muy de cola la camioneta. Era para cerrar la primera vuelta. Se ve que quedó así. Y por ahí una fallita, que en las dos camionetas la venimos teniendo. Es por ahí un poco la preocupación pensando en mañana. Pero bueno, a trabajar y a esperar a ver si sale todo bien. ¿Hay que seguir descubriendo el tema neumático, Gurí, para trabajar, para mejorar? Sí, ya en la carrera anterior acá nos costó en clasificación. Habíamos quedado ocho décima. En carrera fuimos bien. Pero bueno, ahora fuimos rápido a la hora de clasificar, así que hay que pensar en carrera. El neumático para nosotros nos está costando, en lo personal, en nuestro equipo nos estaba costando. Y bueno, de a poco se va mejorando. Disfrutalo y felicitaciones, Gurí. Gracias, gracias al equipo, a todos los sponsors. Y bueno, esperemos de tener un buen domingo. Una presencia muy especial en el autódromo, Gurí. ¿Quién te acompaña? Sí, no había venido nunca a una carrera de las TC Pickup, mi viejo. Así que bueno, quiso venir y bueno, me trajo mucha suerte también. Así que como cuando también me han coincidido las carreras con el karting, que lamento no poder estar, el año pasado en Neuquén me coincidió y gané. Así que por ahí una predisposición. Mirá qué regalo. Como cuando Gurí era chiquitito y él tantas veces te habrá acompañado. Sí, sí, la verdad que contento de que me esté acompañando y bueno, que pueda disfrutar. Disfrutando del nieto también en la pista. Tal cual, tal cual. Así que bueno, esperemos de hacer una buena carrera los dos mañana. Felicitaciones. Gracias. Ahí está Andy, el testimonio del Gurí. Gracias.